Hola, soy Pablo Crapa de la ciudad de Formosa Capital, la provincia de Formosa y soy técnico en reparación del parque automotor. Este año con mi familia hemos comenzado un emprendimiento justamente vinculado a poder brindar servicios a los automotores. Nuestro emprendimiento actual lo desarrollamos en una ciudad como la de Formosa que tiene un parque automotor de 74.800 vehículos. Esto quiere decir que cada tres personas hay un vehículo patentado y la mayor cantidad de los vehículos, casi un 80%, necesitan o por lo menos una revisación anual. La realidad del parque automotor de Formosa es que es muy nuevo. Hay muchos vehículos del año y con pocos años de antigüedad. Sumado a que por ley, desde el 2000, los vehículos ya vienen con gestión electrónica, tanto en sistemas de combustible como en sistemas accesorios de seguridad, como son los frenos, el erva, la climatización o incluso sistemas de confort. La realidad es que las herramientas que nos permitan hacer cada vez un diagnóstico más exhaustivo y una reparación cada vez más profesional son de imperios a necesidad para nosotros en este emprendimiento. Los servicios a brindar por nuestro emprendimiento serían entonces mantenimientos de actuadores y sensores que están presentes en todo tipo de gestión electrónica, diagnósticos de sistemas cuya gestión está relacionada con centrales que vinculan sensores, los cuales necesitan pormenorizado examen para poder determinar si es necesario reparar, reprogramar o reemplazar. Reparación de elementos que una vez diagnosticados nos permitan, mediante el cambio de algún elemento, ponerlos en funcionamiento óptimo. Reprogramación de memorias necesarias en toda gestión electrónica que presenten inconvenientes el momento de ejecutar su gestión. Las mencionadas tareas se realizan en los distintos sistemas que equipan a los autos desde el año 2000, conocidos como inyección electrónica, frenos ABS, airbag, climatización, sistema de confort, inmovilizadores y otros. Hola, soy Ana Elisa Vera. Mi tarea dentro del emprendimiento es ser la parte administrativa. Nuestros procesos son solicitud de cita, seguimiento del cliente, recepción del cliente, diagnóstico del vehículo, entrada de vehículo para mantenimiento y reparación, elaboración del presupuesto, entrega del presupuesto, aceptación del presupuesto, realización de la reparación y o el mantenimiento, entrega del vehículo y llamado de conformidad al cliente. El equipamiento que necesitamos para avanzar con nuestro emprendimiento es lectores y programadores de memoria, full tester, osciloscopio, estación de trabajo, banco de trabajo, elevador de dos columnas, elevador de cuatro columnas y kit de herramientas varias.